Yo primero quería comentar que me encantaría tener a Ana aquí toda la semana porque en cinco años, y este es el sexto, nadie ha comentado mejor los comentarios de texto que se dice en literatura, las canciones, los argumentos, nadie va a decir mejor como Ana. Nos abres los ojos y nos haces ver incluso cosas que los que hemos escuchado muchas veces estas canciones vemos cosas nuevas gracias a tu explicación.